hola hola qué tal amigos cómo están cómo se encuentran el día de hoy ya estamos a 4 de agosto del 2020 amigos estos son los préstamos que el IMSS da a pensionados en caso de que necesites pedir un préstamo con cargo a tu pensión del IMSS por ahí bueno ya habíamos hecho un vídeo acerca de cómo las los pensionados y jubilados del IMSS te podían pedir un préstamo pero a continuación te voy a proporcionar esta información que es de suma importancia de cómo los pensionados y jubilados del IMSS pueden solicitar este beneficio entonces si quieres saber esta información quédate aquí conmigo y comenzamos así es amigos y amigas qué buenos tenerlos aquí con nosotros siempre mis consentidos son los jubilados y pensionados de verdad siempre les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y bueno antes de comenzar el vídeo te invito a suscribirte y darle en la campanita de notificaciones activando todas las noticias para que los tengas en tiempo y forma en tu bandeja de youtube amigos así que bueno pues sin más darle vuelta a este asunto pues comenzamos con la información bueno amigos pues aquí estamos con un diario digital dice estos son los préstamos que el IMSS da a pensionados en caso de que necesites pedir un préstamo con cargo a tu pensión del IMSS con alguna entidad financiera participante creo que por ahí yo creo que mis amigos del IMSS los jubilados y pensionados ya saben acerca de este préstamo es una opción una opción más en la que tú puedes solicitar un préstamo en muchas ocasiones pues solamente el gobierno federal estuvo dando y otorgando obviamente también préstamos pero en este momento pues ya pasó esa etapa ahorita obviamente bajo la contingencia de la salud muchos de nuestros jubilados y pensionados necesitan una alternativa para pedir un préstamo de hecho nosotros en tiempo y forma estuvimos otorgando esa información de los préstamos acerca de cómo se podían solicitar por parte del gobierno federal si tú necesitas más información obviamente aquí la tenemos en el canal para que tú la puedas consultar las veces que tú consideres necesario fíjense el instituto mexicano del seguro social el IMSS ofrece varios préstamos con el objetivo de apoyar la economía familiar no sólo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 sino también para la vida en general de los beneficiarios la página del IMSS específica como pensionado al amparo de la ley de 1973 en donde del instituto podrá solicitar un préstamo a cuenta de tu pensión con cualquier entidad financiera que tenga convenio vigente con el IMSS esto es de suma importancia mencionarlo porque a veces hay entidades financieras que no tienen convenio con el IMSS y ofrecen préstamos entonces bueno estas no participan para que obviamente te hagan el descuento dentro de tu pensión IMSS pero a continuación te voy a mostrar cuáles financieras participan en este tipo de préstamos fíjense aquí una cosa importante de mencionar amigos pensionados y jubilados dice ojo en caso de que necesites pedir un préstamo con cargo a tu pensión con alguna entidad financiera participante el IMSS informó cuál será el costo anual total del CAD para que eliges el que más te convenga el que más pues solamente tú consideres que que va a ser el mejor para que pues tú pidas este préstamo entonces fíjense amigos acá por acá tenemos las diferentes entidades financieras las cuales pues tú puedes consultar vamos a cambiar por acá de cámara amigos para que obviamente ustedes puedan checar cuál entidad financiera pues les ofrece alguna que les pueda ofrecer un préstamo entre ellas está ADEX tu crédito salvador alfa credit atendo banca mifel banco ahorro famsa banco imbursa banco multiva c y banco paguitos crédito familiar total credit d excel d mex con dinero crédito exprés entrelazos y verde prest f capital méxico fifa co credence cualix financiera fortaleza crédito maestro santo adelanto más nómina gf y apoyo primero dinero no me más juntos contigo ip jp buena fortaleza libertad servicios financieros multiplica tu nómina obsiprés broxel credit amigo descuentitos profuturo gnp credit fiel fenómena siempre efectivo amigos entonces obviamente pues el ims ya abrió lo que es esta página para que nosotros podamos ver tanto el contacto como cuánto es el el cat ofrecido el por ciento del cat ofrecido por plazos mensuales pensionados al amparo de la ley de 1973 amigos mucha atención con esto me voy a cambiar de pantalla porque esta pantalla está más grande para que nosotros podamos checar fíjese la entidad financiera que está obviamente todo el contacto es adelanto express s adsb aquí vemos el número telefónico y obviamente vemos ahora sí que al plazo de mensualidades a 12 mensualidades te estarán cobrando el 44.64 a 36 el 46.3 y así sucesivamente entonces fíjense cómo cómo cada una cambia tu crédito salvador aquí podemos ver todo todo el cat de porcentaje del crédito amigos alfa credit atendo marca mi fel aquí podemos checar amigos que hay algunas que no cobran en ciertas mensualidades entonces si es importante pues checarlo y pues básicamente estas son las más solicitadas que es adex tu crédito salvador alfa credit atendo banca mi fel banco ahorro famsa estas son las que obviamente pues ofrecen pues más préstamos a los adultos mayores a los jubilados mis consentidos mis pensionados entonces bueno acá también se muestra las entidades financieras de el cat ofrecido plazos mensuales pensionados a lampado de la del 73 ahí está aquí está con dinero aquí está otra financiera aquí podemos ver el número telefónico de hecho le pueden dar pausa al vídeo si desean comunicarse con alguna de estas entidades financieras para que ustedes soliciten un crédito y bueno también es importante mencionar que si ustedes tienen un crédito con otra empresa pues obviamente les va a ser complicado obtener un nuevo crédito obtener un nuevo crédito entonces pues aquí están fc capital méxico fifaco credence qualix etcétera libertad servicios financieros hay que ustedes pueden checar los números y bueno pues aquí está amigos entonces pues obviamente aquí está más o menos cuánto es el promedio de plazo el promedio de plazo y obviamente ustedes pueden checar en la página oficial del IMSS cuánto es lo que le des cuenta de cada entidad financiera entonces tipo de pensiones del IMSS el régimen del 73 este régimen es para personas que cotizaron antes del primero de julio de 1997 si aplicas en esta modalidad deberás tener los siguientes requisitos tener 500 semanas cotizadas dependiendo la edad que te pensiones otorgará un porcentaje de la pensión que te corresponde que es hasta los 65 años recuerden que ahorita López Obrador ya hizo una nueva reforma de pensión en lo cual va a beneficiar a personas solamente en un tiempo determinado recuerden que es una iniciativa de nueva reforma pero bueno vamos a ver a quiénes va a beneficiar obviamente ya que la reforma esté constituida y ya esté 100% aprobada hay que recalcar que el 100% de la pensión se alcanza a los 65 años de la persona pensionada régimen de 1997 para todos aquellos que aplican este régimen existen tres opciones por las cuales se pueden pensionar la vitalicia que es el tipo de pensión por vida y se contrata con una aseguradora que el IMSS te indique retiro programado contratas a la fuera la que está registrado deberá saber que la cantidad que se tolga a la pensión dependerá del sado que tengas acumula en la cuenta fuera y con los rendimientos que obtengas pensión mínima garantizada esta modalidad es un complemento de la pensión que se aplica para las personas que cumplen con el requisito de edad y semanas cotizadas pero los recursos de software no alcance para una renta vitaliza o un retiro programado entonces bueno amigos pues ahí está la información esperemos que les sirva para que pues solamente ustedes puedan tener más opciones de créditos y más opciones para que ustedes pues soliciten un beneficio a su favor y pues si hay que tener conciencia de que obviamente se les va a hacer un descuento en su pensión y por supuesto pues ver todas todas las cosas que están en pro están a favor entonces pues ahí está amigos sale entonces bueno pues yo te dejo esta información para que pues solamente tú puedas obtener la mayor el mayor jugo de estos limones que nos están ofreciendo amigos entonces también pues muchísimas muchísimas gracias por tu like gracias por tu like gracias por tu comentario gracias por suscribirte y por tus buenas vibras muchísimas gracias que dios te bendiga hasta donde estés y nos vemos en un vídeo te va a dejar la página del IMSS oficial aquí en la descripción del vídeo así que atento y atenta y nos vemos en un siguiente vídeo amigos bye bye este vídeo es informativo no pertenecemos a ningún partido político o dependencia de gobierno la información mostrada es sólo de orientación si comenta por favor lea con detenimiento los lineamientos de respeto de la plataforma en caso de no hacer caso a los lineamientos se procederá conforme al mismo gracias